hola a todos ahora estoy en el cabin que se inauguró hace dos días y el día 22 de abril aquí en la ciudad de okohama es teleférico en esta ciudad el teleférico para poder pasar la bahía de minato mirai en unos cuatro minutos vamos a ver cómo funciona este teleférico en esta ciudad de okohama minato mirai 21 aquí encontramos estos proyectos de okohama el teleférico urbano de la bahía de okohama minato mirai 21 en varios idiomas tenemos el proyecto en varios idiomas no coreano chino por supuesto en inglés y japonés y no vemos el proyecto en español ahí se compra ticket boleto para subir ya que hay dice que en hamajeta hay descuentos si muestras el boleto de ella que hay pueden recibir unos servicios de descuentos de 10% de restaurantes algunos restaurantes de cafetería en hamajeti okohama es un centro comercial que está en la bahía de minato mirai en el folleto en inglés podemos ver que podremos apreciar estas vistas de minato mirai 21 es la magnífica vista de la bahía de okohama y la estación de okohama queda al lado de la estación de y ahora voy a comprar el boleto para subir aquí aquí en esta máquina vamos a comprar es que como yo esta vez no voy a subir al carrestal en la noria y entonces puedo comprar en esta máquina voy a tomar solo una vida no 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 viene hacia Guadalcota, cruzando la bahía vale mil yenes la ida vale mil yenes un boleto para la ida acabamos de pasar por la puerta y en esa puerta, la entrada hay que poner este QR que tiene boleto solamente poner en la puerta en la puerta, en la entrada y como les digo, vale el boleto de ida vale mil yenes y si fuese ida y vuelta mil quinientos yenes estamos al frente de Corez Male al lado vemos la estación de Sacralicho Corez Male es el centro comercial la estación de Sacralicho es una situación de concorrida viene mucha gente para disfrutar del ambiente portuario de esta zona de Corez Male porque tenemos aquí el puerto de 中文化 y este teleférico y el cabin conecta la estación de Sacralicho con Vardofo precisamente hay parque de diversiones Cosmo Vardofo donde hay Cosmocroc la Noria una rueda carretera muy grande creo que era más grande del mundo Cosmocroc está allí otro lado que ahora vamos a cruzar esta bahía y vamos a divertirnos muchísimo pasando esta bahía subiendo a la góndola de 中文化 el teleférico este 中文化 la góndola el teleférico conecta la estación de Sacralicho con el parque de diversiones Cosmo Vardofo que tiene una noria muy grande creo que es el más grande del mundo que se llama Cosmocroc el parque de diversiones que está al lado de Vardofo que precisamente ahora estamos cruzando la bahía de Oklahoma vamos a llegar a Vardofo desde el centro comercial Vardofo ya estamos esperando muy desarpar la cabina la góndola que vamos a subir la góndola la góndola tiene capacidad de 8 personas con capacidad de 8 personas y vamos a hacer ahora esta cada grupo individualmente puede tener este feeling de entrar a una cabina la góndola la góndola una cabina es como subir a la noria y carcer la rueda ¿no? porque la empresa Sanyo la empresa Sanyo que opera precisamente el parque de diversiones donde hay noria más grande del mundo creo la empresa Sanyo Kok que está operando y entonces este empresaje también comenzó a operar ha comenzado a operar este air cabin que es el primer teleférico urbano en esta ciudad de Yokohama en la ciudad está avanzando bien ya estamos arrancando el viaje de 4 minutos más o menos 4 minutos hacia la el centro comercial world portal cruzando esta bahía de Yokohama Minato Mirai poco a poco vas subiendo en otro lado podemos ver otras cabinas la iluminación ya se está iluminando un poco muy chévere se ve muy bonito y nos estamos acercando con los edificios que está alrededor de esta bahía de Yokohama Minato Mirai esta zona se llama Minato Mirai 21 un punto más alto de este teleférico alcanza 40 metros y la longitud o sea el viaje dura como 4 minutos la longitud de este cable 630 metros así que estamos disfrutando del viaje en la gondola del IACABI el teleférico el primer teleférico de la ciudad de Yokohama vamos a señalar un poco allí está la noria de la cárcel creo que es el más grande del mundo y ahora si vemos abajo la bahía de Yokohama actualmente a estas horas no hay canoas pero de línea los días de semana los deportistas de canoa están navegando por aquí yo no tengo miedo ahora yo no tengo miedo estando aquí a la altura llega a 60 metros de altura creo que un punto más alto que estoy llegando pero no tenemos miedo porque siento muy segura tiene aire acondicionado así que no sentimos el río tampoco el otro lado que estamos viendo la norma la torre de la norma de minatamira Yokohama y también a otras centros comerciales que siempre vimos cuando está bajando el sol o sea al atardecer se ve muy bonito esta zona pero por la noche también es espectacular porque se van a prender las iluminaciones en la ciudad toda la ciudad está iluminada y así que la noria carcel la rueda Cosmocrox también se va a iluminar va a encender las luces va a soltar las luces va a prender la luz muy espectacular y entonces allí podemos ver el parque de diversiones de Cosmobar de varios juegos hasta ahora están funcionando ahora estamos del equipo casi estado de emergencia de la operacion hasta las 8 si los restaurantes de barcode también se arrancan hasta las 8 y este teleférico también termina su fusión a las 8 pero normalmente de otras épocas si no estamos con la pandemia hasta las 10 estarán funcionando y está muy recomendado el paisaje nocturno de esta zona Minotauray 21 es que es muy bonito pero si pueden pasar un tiempo muy agradable en esta cabina en Cóndora este es teleférico de que se inauguró el día 22 de abril del año 2021 ya estamos llegando a otro lado la otra estación de al lado de barco botas del centro comercial barco botas estamos llegando ya muy divertido si este viaje en ea kiavi les recomiendo ahora nos van a recibir nuevo velador si nos van a recibir y vamos a salir de aquí dragón de ea kiavi que que la que ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.